Yo te tengo que decir una cosa y te la voy a decir ya. Te la va a decir, lleva preparándose desde ayer. No, es que yo esto lo digo mogollón y la gente se queda un poco así, pero es verdad. ¿Qué dices tú? Me pareces un tío muy atractivo. En la calle lo digo de otra forma. ¿Qué dices? Pero si es una tontería. ¿Esa palabra? Sí. Me pones mucho. ¡Oh! Pero, pero que es bueno, o sea, que no es en plan lastivo. Lo sé, lo sé, lo sé. Que me pareces un tío muy atractivo. Tú eres un tío atractivo también, Neomar. Sí. Gracias. Oye, igual soy la siguiente actriz. Sí.